Esta noche un magnífico invitado es Osvaldo Ríos. Un aplauso para él, por favor. Gracias a ti. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy feliz. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Te ves muy bien, te ves rejuvenecido, te ves más delgado. Sí, estoy más delgado. En cuanto a lo rejuvenecido, creo que mis tres hijos tienen mucho que ver con eso, mis tres hijos varones, porque me ayudan a mantenerme feliz, contento y en buena forma. Cuéntanos muy brevemente de tus tres hijos. Uno ya es mayor de edad. Sí, ya Juliano, el mayor, tiene 23 años, ya es ingeniero de sonido, ya está empezando a musicalizar las películas que produzco. ¡Qué bueno! Sí, ya es parte del equipo de trabajo. Osvaldo Gabriel va a cumplir 12 años ahora, es un gran estudiante, un gran jugador de soccer. Y el menor, Alessandro, que es un rubito de ojos verdes que llegó ahí a última hora y lo adoro, es el Benjamín de la familia. Y la verdad que es el que me mantiene en forma, ¿no? Es el que me mantiene delgadito porque tiene mucha energía. Alessandro tiene tres años. Tres años, sí. Va a cumplir cuatro años ahora el 2 de junio. Enhorabuena, felicidades, hombre. ¿Y los tienes a los tres cerca de ti? Sí, claro. El mayor, Juliano, vive conmigo. A Osvaldo Gabriel lo viajo frecuentemente acá a Miami y pasa conmigo todo el verano y toda la Navidad. De hecho, nos vamos a Japón ahora la semana que viene. ¡Qué bueno! Sí, vamos a pasar Semana Santa en Japón. Mis tres hijos, mi mamá y yo. Y entonces, Alessandro, como te decía, es un niño muy lleno de energía. Y entonces me mantiene así, flaquito, porque imagínate quién se le va detrás. Le decimos Bambán. Bambán. Bambán, por lo intenso. Y te lo llevas a él, a tu segundo hijo y al mayor, a los tres. Sí, a los tres y a mi mamá para Japón. ¿A Japón? Sí, vamos ahora a Semana Santa. ¡Qué gran idea! Sí, hemos ido varias veces allá. ¿Ah, sí? Sí, te conocen allá, ¿verdad? Las telenovelas tienen esa cualidad, ¿no? Que se venden en más de 100 países en el mundo. Claro. Las traducen y yo he ido varias veces a Japón con mi trabajo. A ti te conocen en Japón como te conocen en Rusia, como te conocen en China y en Europa del Este, ¿no? Sí, hemos ido varias veces también. Yo he disfrutado mucho cuando veo mis escenas traducidas al ruso o al japonés o al chino cantonés o al chino mandarín. Entonces, sí, es algo muy... ¡Qué formidable! Muy bueno. ¡Qué formidable! ¿Pero ahora vas a Japón por Semana Santa para trabajar o...? No. La presidenta de mi club de fans de Japón es una señora ya mayor, ¿verdad? Tiene ochenta y tantos años, casi noventa años. Cassandra, una novela que yo hice fue la primera novela que entró a Japón y a toda Asia. Sí, sí. Entonces, desde esas épocas, desde 1993, 94, creo que la vieron por allá, toda esa área de Asia, pues, se encantaron con las telenovelas. Y yo he viajado varias veces a Japón gracias a esta familia que es fan nuestra. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, y supongo que todas tus admiradoras y admiradores en el mundo, no solo en el mundo, en lengua española, se van a deleitar con esta película en la que has actuado y has producido. Sí, sí, chico. Elsa y Fred, cuéntanos, porque la acabas de terminar de rodar, ¿verdad? La acabamos de terminar de rodar el pasado 28 de enero en la Fontana Trevi, en Roma, al igual que la original. Que es como terminaba la Elsa y Fred de China Zorrilla. Exactamente, de China Zorrilla, que es una producción argentina-española. Y bueno, esto es muy rápido, te lo voy a contar rapidito. Tengo un gran amigo, Ricardo Kleinbaum, actor también y productor, que trabajó conmigo en mi última, en la más reciente telenovela que realicé, que se llamó Triunfo del Amor. Sí. Y un día pone en Facebook, necesito un millón de dólares. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que un millón de dólares? Y le escribí, ¿en qué andas? Me dice, estoy en Hong Kong, tú y yo, estoy en Hawái. Me dice, ¿te puedo llamar? Sí, es judío. Y rápido me dice. Y rápido me dice, ¿viste Elsa y Fred? Yo le dije, no solo la vi, la vi cuatro veces y se la regalé a mi mamá. Me dice, bueno, yo tengo los derechos, tengo a Shirley MacLaine firmada, y se me acaba de caer un inversionista. Para hacerte el cuento largo y corto, en tres meses ya habíamos levantado el capital y terminamos de filmar el pasado 28 de enero. ¡Qué maravilla! Es una maravilla, un aplauso para Osvaldo Ríos. Gracias. Tengo muchas preguntas. Las que quieras. Y su versión en inglés se va a titular... Elsa y Fred igual, y se está respetando la obra original del director Marcos Carnivales, que en esta ocasión está dirigiendo Michael Rathford, el que hizo el postino y el que hizo el mercader de Venecia. Un gran director. Un gran director, muy laureado, muy laureado en Michael Rathford. Y se va a titular Elsa and Fred. Elsa and Fred. Elsa and Fred. Y tú has actuado ahí... Bueno, actúan Shirley MacLaine, nada menos. Sí, con Christopher Plummer, que de hecho lo vimos en los Óscares este año, porque él ganó el Óscar al Mejor Actor Supporting Actor el año pasado. El año anterior, pero dos ganadores de Óscar. Está Marcia Gay Harden también, que es ganadora de Óscar. Gran actriz. Chris Noth, de Sex and the City. A las chicas que le gustan Chris Noth. Se hace del yerno de Fred. Ahí estás con Christopher. Ahí estoy con Christopher Plummer, sí. ¿Dónde es esta foto, Osvaldo? Eso es en New Orleans. La película la filmamos en New Orleans, excepto la escena de la Fontana. ¿Tenemos alguna otra foto? Sí, con Shirley MacLaine ahí, cuando estábamos haciendo la escena del médico. Porque tú haces de doctor en... Yo hago del médico de Shirley MacLaine en la película. En la versión original, en la escena que hacía Ischina Sorrilla con el doctor, es donde ella le comunica que está enamorada. Y aquí con Shirley, pues obviamente, como se está respetando la obra original, pues obviamente, cuando ella me dice en la escena que está enamorada, lo hace muy distinto, pero muy cómico también. Dicen cut, y cuando yo voy a abrazarla a su motorhome, ella estaba con los perritos, y tú sabes que los perritos nunca se sabe si te muerden o no. Y yo le digo, muérdenme. Y dice, no, ellos no muerden, pero si te me acercas, yo sí te voy a morder. La MacLaine, la MacLaine. Pero es una leyenda. Sí, es una leyenda viviente. Tener a esa señora frente a ti es una bendición. Ya lo creo. Es una bendición. Y qué gran triunfo para ti, hombre. Qué gran triunfo profesional estar haciendo cine con Shirley MacLaine, con Christopher Plummer, ¿no? Las grandes ligas. Sí, pero ¿sabes qué? Tengo que confesarte algo. Cuando terminé de trabajar, o sea, cuando terminé mi escena con la MacLaine, sentí que no había dicho nada. Yo estoy acostumbrado a grabar 40, 50 escenas al día, a veces hasta los domingos, de lunes a domingo, por periodos muy largos. Y de repente hago esta película, hago mi trabajo, y sentí que no había hecho nada. Y todo el mundo estaba contento. Y yo decía, pero es que no he hecho nada. Y sí, sí, sí. Claro. Yo creo que pocas veces tiene uno la oportunidad de llevar como adulto a la realidad tus sueños de niño. Y esto para mí es un sueño de niño. Porque tú de niño soñabas no solo con salir en películas como actor, pero entiendo que soñabas con... Sí, con hacerlas. Con hacerlas. Con ejecutarlas, con producirlas, ¿entiendes? O sea, la parte de la producción ejecutiva es muy interesante. Ya lo creo. Porque tienes la oportunidad de armar el muñeco, ¿no? El ajedrez, el esqueleto, como lo que quieran llamar, desde la A hasta la Z. Sí, absolutamente. Entonces, es muy interesante, porque te das cuenta que los actores dentro de una producción simplemente somos mera escenografía, somos props. De verdad, te das cuenta de que dentro de ese gran andamiaje del séptimo arte, el actor es una utilería más, quizá de las más importantes, pero una utilería más. A servicio de la historia. De la historia, exactamente. Claro. Lo que verdaderamente importa en el cine es la historia. Sí, sí. Es la historia. Que es lo que ustedes tienen con Elsa and Fred, ¿no? Exactamente. Apostamos a la historia. No, eso va a ser un gran éxito. Amén, Dios te oiga. Mundial, ¿no? Claro, sí. Estamos apostando todo a esta historia, créeme que sí, ¿eh? Ya lo creo. Me lo estoy jugando completa, porque de verdad que siempre decimos que no se hacen películas para la tercera edad, y sin embargo cuando se hacen son muy exitosas, porque la ve todo el mundo, desde los nietos hasta los protagonistas de la tercera edad. Y nunca se es tarde para volver a ser joven a través del amor. Tú habrás visto esta otra que hizo Darín, el hijo de la novia. Claro, de la novia, con Norma Leandro. Que era una película para la gente mayor, pero también para todos. Sí, para los hijos, sí, para los nietos, y todo el mundo la veíamos. Yo creo que ese fue el éxito de Elsa y Fred en su versión original. Sí, sí, sí. Que era una película que no solamente la veía la persona de la tercera edad, sino también por los hijos, los nietos, y todo el mundo se la disfrutaba, porque la zorrilla estuvo genial. Genial. Bueno, esperamos con impaciencia Elsa and Fred, productor ejecutivo, el gran Osvaldo Ríos. Ahí vamos, chicos. Va a estar, me contaban, en el festival de Cannes y en Merecia. En mayo ahora vamos a Cannes, del 9 al 15 de mayo vamos a Cannes a presentar el Demo Reel. Qué bueno, hombre. Ya a presentarlo oficialmente a la comunidad mundial de cine. Qué bueno, qué gran momento. Sí, chico. No hay festivales más importantes de cine que Cannes y Venecia. Sí, Venecia. Bueno, en Venecia, Michael Radford, como él hizo el Mercader de Venecia con Al Pacino, toda su obra abre el Festival de Venecia. Y tenemos la bendición de que este año no va a ser la excepción y vamos a abrir el Festival de Venecia en septiembre con Elsa y Fred en Italia. Y aquí, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, ¿cuándo podríamos...? Octubre. ¿Octubre? Sí, porque es una película otoñal y la queremos estrenar en el otoño. ¡Ja, ja, ja, magnífico! Sí, estamos viendo, a ver si la estrenamos el jueves 25 de octubre, que es mi cumpleaños. ¿Jueves 25 de octubre? Sí, el jueves 25 de octubre. Estamos viendo, considerando esa fecha para estrenar. Que sería genial. Bueno, y que cumples 46 años, ¿verdad? No, voy a cumplir 53 años el 25 de octubre. ¿53? Hací un 25 de octubre de 1960. ¿53 años? Voy a cumplir 53 años el 25 de octubre. Osvaldo, estás guapito. ¡Hame un hijo! ¿Te hago un hijo? ¡Hame un hijo! Mira que se me dan, ¿eh? Tengo experiencia. ¿No te gusta esa frase? Sí, se me dan bien, ¿eh? Sí, pero ya tienes tres, claro. Tengo tres, sí. Bueno, Osvaldo, ¿te quedas un momento más por aquí? Claro que sí, hombre. Regresamos con el gran Osvaldo Ríos después de la pausa. Un aplauso para él, por favor.